Diccionario. Arroba diccionario. Un consejo es un organismo o grupo de personas que se reúne para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de interés común, generalmente en el ámbito local o comunitario. Puede referirse a un consejo municipal, donde se discuten temas de gobernanza, desarrollo urbano y servicios públicos, o a un consejo escolar, que aborda cuestiones relacionadas con la educación y el bienestar de los estudiantes. Los consejos suelen estar formados por representantes elegidos o designados que actúan en nombre de la comunidad, y su función principal es promover la participación ciudadana y la toma de decisiones democráticas en la gestión de recursos y políticas públicas.